¡Uy! ¡Qué hijo de puta que tos! ¡No! ¡Mirá como me lo hiciste morder! ¡Claro! ¡Un toro salta, Nero! ¡No es ovejero! ¡Salta! ¡Va arriba! ¡Mirá donde lo hiciste morder, boludo! ¡El final de mordiente! ¡Me voy a cagar a piña! ¡Au! ¿Sí? Diría a quien quiera que te pongan en tu abril